El Hostal Beatriz está situado a solo 50 metros de la playa de Bajondillo de Torremolinos. Dispone de habitaciones con aire acondicionado y balcón con vistas al mar. Algunas tienen una zona de cocina. Las habitaciones del Hostal Beatriz presentan suelos de baldosas y una decoración sencilla. Están equipadas con televisión, conexión wifi gratuita y baño privado. El personal de recepción le informará sobre qué ver y qué hacer en la Costa del Sol. El establecimiento está bien comunicado con la autopista A7 y se encuentra a 15 minutos en coche del aeropuerto de Málaga y a 20 minutos del centro de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.